presidente contra la libertad de prensa estos han sido algunos ataques del presidente contra periodistas muñecas de la mafia neonazis y prensa mozart han sido algunos descalificativos que ha lanzado el mandatario de colombia a periodistas medios y agrupaciones como la fli el presidente gustavo petro ha hecho uso de su cuenta x y de sus alocuciones para atacar a periodistas y medios de comunicación donde ha usado descalificativos relacionados al narcotráfico deslegitimando la labor de este gremio el hecho más reciente ocurrió en la posición de iris marín como defensora del pueblo donde se refirió a las mujeres de este sector como muñecos de la mafia durante sus dos años de mandato el mandatario colombiano ha tenido varias disputas con la prensa debido a las múltiples estigmatizaciones que ha usado para referirse a él el hecho más reciente el jefe estado aprovechó la posición de la defensora del pueblo para atacar a las mujeres periodistas las periodistas del poder las muñecas de la mafia construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta dijo petro en medio de su discurso no es la primera vez que esto ocurre inclusive entidades como a sus medios la sociedad interamericana de prensa y la fundación con la libertad de prensa ya han hecho varias alertas sobre el comportamiento del mandatario una de las primeras confrontaciones entre petro y los periodistas ocurrió en su año inicial de gobierno en donde empezaba a promover sus diferentes reformas en un acto público en buena aventura el presidente mencionó que desde los medios había una campaña inmisericordia la gente se extraña de ver como todos los días en emisoras en canales de televisión se nos ataca expresó en su momento el mandatario y agregó fíjense que tienen un gobierno que ni es aliado del narcotráfico la violencia o la corrupción nos atacan porque tenemos un gobierno decente los ataques del presidente no han sido sólo para promover sus reformas también ha usado esta estrategia cada vez que se ha visto envuelto en polémicas por corrupción así fue cuando remitió contra la periodista maria jimena de usán quien cuestionó una aparente cercanía de andrés arabia hermano de la directora del dapro laura sarabia con empresarios que tienen intereses en acceder a contratos con el estado he respetado en su vida periodística a maria jimena la considero una periodista de verdad y víctima de la violencia paramilitar pero seguir la carrera de vicky es un camino de desacierto y mentira posteó en su momento el presidente en su cuenta x donde según él el periodismo mossad 5 los calificativos no sólo han sido en contra de periodistas como usán o david en algún momento también deslegitimó las advertencias de organizaciones como la clip insinuando que detrás de ésta había fines políticos y cuando la de pacha santos defenderá la ciudadanía contra la calopía vestida información mencionó el líder de izquierda cuando esta organización salió a defender la libertad de prensa en colombia esta práctica no ha sido sólo de él también cercanos y personas que han integrado su gabinete han usado esta estrategia como defensa uno de esos casos fue el de la ex ministra de salud carolina corcha cuando en una audiencia pública narauca trató de defender el trámite de su recuerdo me parece preocupante y peligroso que colombia esté sometida a un estado de opinión donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta se tramita no se tramita o no cuando eso es una función constitucional del congreso de la república dijo corcho aludiendo que su reforma no fue apoyada por desinformación propiciada por periodistas en un hecho más reciente el pastor al pedo sabe publicó sus redes una invitación al presidente petro donde le hizo un llamado a cerrar medios de comunicación mientras no se pongan los pantalones hicieron un medio de comunicación tradicional seguirán mintiendo y manipular expresó el líder político quien también afirmó que el exceso democracia también perjudica al gobierno petro